Y hoy, 24 de diciembre, estamos en vísperas de Nochebuena. Vamos a saludar a nuestros compañeros también. Bueno, Lalo, Mariano. Vamos a encontrarnos en pantalla con Mariano y con Lalo. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo andan? Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola, Lalo. Qué rojito metimos, ¿eh? Muy bien. ¿Viste? Bien, bien, bien. Yo no lo veo bien de acá. No, rojo. Lo ve directamente. Ah, pensé que se quería acercar a... No, no, me tengo que hacer así para poder verlo. Ah, muy bien. Ah, no, sí, sí. Un buen color, buen color. Un rojo encendido navideño. Claro. Así es, tal cual. Navideño, está muy bien. Bueno, chicos, vamos a hablar de otros de los temas de actualidad. Ofelia Fernández es una legisladora y ha defendido un proyecto para que el protector solar, que utilizamos todos, sea un asunto médico en vez de estético o cosmético. Entonces, ¿qué dice o qué pide en su proyecto? Que el protector solar sea gratuito en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, imagínense que esto ha generado de todo. Ella empezó explicando que esta iniciativa de convertir el protector solar en un asunto médico y que sea gratuito por ley en la Ciudad de Buenos Aires, es convertirlo en un ungüento médico, como puede ser cualquier otro medicamento para la piel, que sume, además de cualquier crema que uno puede utilizar para la piel, bueno, que sea también el protector solar. Porque de esta manera se evitan enfermedades como, por ejemplo, el cáncer. Estar circuncrito en la Ciudad de Buenos Aires porque es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, claro. Pero el tema es, a ver, vamos a verlo. ¿El protector solar como una cuestión médica o una cuestión de cosmético, de cuidado? Mucho se pensó siempre en una cuestión mucho más de higiene personal o de cuidado y demás, y no tanto como una protección médica, ¿no? Y, a ver, por otro lado, el costo, el acceso, no es para nada barato, ¿no? Son carísimos los protectores solares. Son caros. Sí, carísimos. Muy oneroso. Y además, cada vez más, los dermatólogos, los especialistas te explican la importancia de usar. El sol está tan fuerte. Bueno, también ha cambiado, ¿no? Las incidencias de ultravioleta, lo explican los especialistas. El sol está más dañino, si se quiere. Sí, y hay que proteger la piel, sí o sí. No se puede exponer al sol sin protector solar. A ver, a mí no, de arranque, digo, a ver, ¿quién se tiene que hacer cargo? Las obras sociales, es lo que plantea. Sí, tienen que hacerse cargo del 40%, es lo que pide este proyecto la legisladora, del 40% del costo. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ves, Lalo? ¿Cómo lo ven, Mariano? La verdad me parece interesante. Sí. A ver, con la incidencia que está habiendo con el cáncer de piel, hay que cuidarse, y mucho, y yo tengo charlas habituales con conocidos dermatólogos que te recomiendan directamente crema de uso diario con FPS 30, con factor de protección solar 30, para uso diario. Ahí estamos hablando todo el año, no solamente ahora, porque es diciembre y enero, bueno, tener más precauciones en esta época, ¿no? Pero evidentemente ya el sol hay que resguardarse siempre. Tal cual. Y bueno, esto que decía Mercedes, que están carísimos los protectores solares, sí, de hecho yo estuve viendo ayer, y según la marca van variando los precios, pero más o menos el rango de un factor 30 económico estaba alrededor de los mil pesos, y de uno, de un buen laboratorio importado, factor 50, estaba en los tres mil pesos. Sí, no, 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 son productos bastante bonerosos. Mariano, ¿cómo lo ves al proyecto? ¿Lo ves descabellado? No, no. ¿Tiene pie y cabeza? No, 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 coincide, me parece interesante, como dice Lalo, por ahí uno si quiere aislar un poco más fino, ¿no? Qué sé yo, la oportunidad, es el momento, no es el momento, hay prioridades, no hay prioridades, está bien, pero igual no me parece descabellado. Yo tengo una pregunta que es médica, no sé si ustedes me pueden ayudar. Si yo salgo a tomar sol después de las 5 de la tarde, ¿la incidencia al cáncer de piel es la misma? Una pregunta. No, no, es menos danino a las 5, 6 de la tarde, como aconsejen con exposición, aún con protección, que no a las 2 de la tarde, ¿no? Sí, sí, eso quería recalcar, que después de las 5 de igual manera hay que usar el protector y hasta antes de las 10 de la mañana también, que es lo de, o sea, la franja donde no hay que hacerlo es de 10. Y además ponerse, no ponerse una vez y olvidarse durante toda la tarde. No, no, hay que ponerlo. Sí, no, porque en cuanto te metés al agua. Si tenés agua, bueno, algunos quedan. De acuerdo al precio que pasaron a los, el más baratito, te pasás cerca el agua y se te va, el otro por ahí dura un poquito más. Sí, por eso se gasta bastante, hay que comprar en el verano. Pero sí, son muy costosos. Bueno, obviamente, acá lo que están oponiéndose, o los que primero dijeron, bueno, a ver, para esto, vamos a analizarlo, son las obras sociales, o aquellos que tienen que hacer cargo del desembolso, ¿no? Bueno, la obra social siempre, no creo que esté muy a favor. No, claro, cuando vos le tenés que agregar algún gasto. Pero el tema me parece que la obra social es discutirlo si es cosmetología o medicina. No, yo no creo que sea cosmetología. Bueno, por eso digo, a mí el proyecto en esa... Porque si fuese bronceador puede ser parte de la... Claro, exactamente. Pero esto es protector, no es bronceador. No, no, y aparte, a ver, lo dice Lalo, bueno, lo dicen todos, los dermatólogos hoy por hoy hay campañas de no exposición al sol por lo dañino que es a la piel. No, absolutamente. Bueno, tendríamos que con ese mismo criterio, digo, se podría ampliar también, ¿no? Hay gente que necesita anteojos de sol y no comprar cualquier anteojo de sol porque ya sabemos lo que ocurre con los anteojos de sol que venden por ahí que no son de una calidad media y puede ser contraproducente, también se podría utilizar el mismo criterio, ¿no? Digamos, yo tengo entendido, Mariano, que por ejemplo los extremos albinos, ¿no? Que necesitan, bueno, ahí las obras sociales están cubriendo. Ah, cuando ya es una cuestión, está bien. Claro, me paré, mirá, no quiero errarlo, pero tengo conocimiento. Pero sí, hay gente que sin necesidad de ser albino tiene unos inconvenientes también en los reflexiones. Gente que tiene problemas, sí, con la fotosensibilidad. Exactamente, pero bueno, sí, yo creo que esto, a ver, me parece que es más polémico por Ofelia, digamos, que es una legisladora que es muy polémica, entró siendo polémica, ¿te acuerdas que lo discutimos acá? Que fue aquella que denunció el maltrato hacia legisladores libertarios. Yo creo que más parte de la polémica por quién lo pone que el tema en sí. Claro. Sí, mirá, entre la legisladora o diputada que se creyó que ya estaba de vacaciones y se fue a vivir, entre esa, sí, claro, y entre otros personajotes que dan de vuelta, a uno le preocupa, ¿no?, cómo viene la cuestión. Sí. Che, ¿es tan grave lo de Brower de Conin? ¿Le pareció...? No, a ver, no le pareció una falta grave. Me pareció una falta grave. Sí, es una falta grave. Me parece a mí. Ahora, qué sé yo, me parece que uno... A ver, lo digo desde la sensibilidad de como ciudadano. Uno espera que empiecen a dar señales serias del otro lado. Sí, pero te puede pasar. Sí, no debería. A mí me gustaría saber si el viaje este lo tenía planificado desde septiembre, ponele, para fin de año y, bueno, pasó esto entre medio, cambió su situación. No, hay excusas. Y toda la historia, bueno, perfecto. Ahora, si lo planificó después de que ganó la banca. No, no, hay excusas. Uno escucha, digamos, cómo se dio la situación y uno la puede entender. Yo lo que no puedo es justificarlo. Yo, digamos, a mí no me entra una justificación de una persona que asume como diputada hace 10 días. Pero la familia ya estaba allá, el viaje estaba planificado. Cuando se cerró la sesión de presupuesto, dijeron que no iban a sesionar más en este año. Después salió la sesión rápida el día martes del dictamen. Y habitualmente después del dictamen tienen 7 días para volver a sesionar y se hizo en el mismo día. Hubo situaciones que son extraordinarias. Sí, sí. Ahora... Está bien, está bien. Yo las puedo tomar como una justificación. Exactamente, yo te puedo entender. Ahora, yo no la puedo justificar, digamos. Vos te fuiste a los 3 días que asumiste, terminaste una reunión y estuviste en Miami. No, ¿sabes lo que es más grave también? Porque acá tenemos que hablar de complicidad. Porque esta mujer, no sé, cayó la boca y se fue de un día para el otro. Tiene que haber dicho, che, miren que yo tal día me voy. Nadie le dijo, che, no podés esperar 10 días más. Y tengo mi familia. Sí, eso es raro. Y bueno, viste. Bueno, lo que dicen que no estaba programada la sesión de bienes personales. Qué sé yo, no sé. Pero bueno, igual, 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 igual. Lo de Ofelia coincido, me parece que ya hay un prejuicio hacia su imagen. La vamos a tener de protagonista, me parece. Sí, por supuesto. En la política, digo. Y que a lo mejor esta persona tiene unas ideas innovadoras y ojalá que así sea, porque es lo que está haciendo falta. Ideas buenas, ideas que involucren a todos. Este, pero digo, qué sé yo, viste, a mí me... Estamos necesitando ejemplos, estamos necesitando que bajen línea de cómo se deben hacer las cosas. No sé, yo lo siento de ese lado, ¿no? Lo siento como que, bueno, che, ya está, muchachos. Pónganse las pilas. Se vienen a nivel legislativo dos años muy interesantes, ¿no? Bueno, y esto es lo que quería decir también. Digo, si nos podemos poner a hilar fino, no podrían haber pensado... No digo que no sea importante el proyecto, ¿eh? Pero digo, no se podría haber priorizado... Está bien, viene bárbaro porque ahora empieza el verano, ¿no? Sí. Pero, qué sé yo, a mí es como que me hace ruido decir, che, hay tantas cosas muchísimo más importantes que ver. Sí, sí. A ver, por ahí uno es... porque son interpretaciones, por supuesto. No digo que esto, insisto, me pareció interesante, sobre todo, me pareció el momento para plantearlo, es este, ¿no? Sí, no, y a mí también lo que es interesante es el precio, ¿no? ¿El qué? El precio. No, bueno. Porque esa plata, hoy por hoy, en el movimiento, en la economía que tenemos, para una familia que tenga que comprar cuatro productores es inaccesible. No, es un montón. Es un montón. Por supuesto. No, y aparte pensaba en esto que propone ella, lo pensaba para toda la gente que trabaja expuesta al sol. También, es verdad. Cuando uno dice, no, yo tengo la piel curtida, no, tenés la piel dañada. Repartidores, constructores, digo, dentro de la ciudad, después tenés toda la gente que labura en el campo, al exterior, total. Por eso, viste que uno dice, no, ya estoy curtido, claro, de tanto la verdad, no, está dañada la piel en muchos casos, ¿no? Entonces, es súper silencioso el cáncer de piel y le pasa a gente que toma sol en verano nada más, también se puede agarrar un cáncer de piel. Sí. Sí. Chicos, muchas gracias. Y no nos olvidemos del camionero, papá. No, la remerita acá. Ay, sí. La remerita acá con el codo, esta parte hay que meterle protector. Sí, sí, hay que cuidarse. Y bueno, vi un montón de remiseros con la manga, con el brazo que les queda del lado de la... Ah, mira, no lo había visto yo, eso. Sí, sí, sí. Bueno, bien por ello que se protege. Sí, 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 me llamó la atención en 2021 la cantidad de remiseros y taxistas con manga que había y de este lado manga corta, ¿no? La que les queda afuera, manga larga. Y nosotros tres, no se salva ninguno, tengan cuidado con el sol arriba, ¿no? En la azoteca. Tengo uno, tengo uno específico. Yo no lo digo porque hay algunos que se van... Qué feo comentario. Tengan cuidado, tengan cuidado. No sé por qué... No, 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 Mariano, Gutiérrez, vos lo tenés que tomar con clase, le tenés que decir, sí, yo estoy preparado, tengo un protector solar especial para él. Chicos, en este espacio, feliz Navidad. Gracias, chicos. Igualmente para todos. Igualmente. Feliz Navidad, nos vemos. Chau, pásenla bien.